Las personas que asistieron para vacunarse en el último día que se dispuso para la inmunización masiva brindaron su opinión al respecto. Hay que tenerle más miedo a estar entubado al virus, hay que tenerle más miedo. Esto fue un segundo y ya sale uno protegido en una parte. Yo me acabé de colocar la vacuna, la verdad no sentí nada, la enfermera tenía buena mano, ni siquiera sentí la puya, nada. Yo también era una de las que pensaba que no venir y vacunarme, pero dije, no, bueno, vamos a hacerlo porque nos toca a todos venir y vacunarnos. La verdad que lo hagan porque es necesario, porque los que estamos sanos, los que no están, nos están perjudicando bastante. Gente irresponsable que hay, por ejemplo, yo vivo en un barrio donde la gente no se cuida para nada. Excelente, eso es bueno para todo el mundo, que tiene que vacunarse, tanto para él como para las personas que lo rodean a él. Porque salgan a vacunarse, para que guarden la vida de ellos y de sus familiares. Al cierre de hoy, más de 3.000 personas fueron inmunizadas en la isla de San Andrés para sumar a las más de 19.000 vacunas que se aplicaron durante el fin de semana.